¿Qué tal amigos? Tenemos una buena noticia de Resident Evil 2 Remake, de momento anunciado en el mercado japonés. Y se trata de un DLC gratuito que nos dará skins con la apariencia del clásico Resident Evil 2. Así que esto nos permitirá jugar con Leon y Claire en su apariencia de 1998 al estilo de polígonos. Como ven en las imágenes, el estilo visual de los escenarios se mantiene en lo moderno, pero los modelados de los personajes son propios de la era de la Playstation 1. Y estos trajes estarán ya disponibles el 25 de Enero pero en Japón, y a partir del 22 de Marzo serán gratuitos para todos. Así que los primeros que se van a beneficiar de esto obviamente serán los japoneses, en exclusiva para Playstation 4. Lo que aún está en veremos es que si se confirma esto para las demás plataformas, como Xbox o para PC. Pero lo más seguro es que sí, no creo que sean tan malos. Cabe mencionar que también estos skins se podrán conseguir jugando, desbloqueando ciertos secretos que encontraremos en el juego. Pero de lo contrario, para los que no pudieron desbloquearlos, serán gratuitos para todos hasta el 22 de Marzo. Además se anunció otro nuevo DLC que tendrá como nombre The Ghost Survivor, el fantasma sobreviviente. Y este nos permitirá jugar con otros personajes. Les dejaré abajo el enlace de la conferencia, aunque está en japonés, pero lo importante son las imágenes que muestran. Así que échenle un vistazo, dura casi una hora pero está muy interesante. ¡Suscríbete al canal! Desde el rompimiento delחmade en el video. Este es el duro es geloso. Esto se mira. ¡Suscríbete al canal! Este es el próximo del video, si te gustó el deputado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, solo no! ¡D approaches! ¡P cámaras! ¡Suscríbete y remanderas! ¡Dadaa deofere escuchando! ¡H médita kalau veía! ¡Te canto bien! Gracias.